¿Qué tal amigos? ¿Qué tal caminantes de las runas? Hoy tenemos una runa particular para ver que es Vercano. Vercano, Verkana, Berg, vamos a ver qué es lo que tienen para hacernos las barajas con esta runa que es la runa de la madre naturaleza, la runa de la madre tierra, así que vamos a ver ya esta runa que es increíble y tiene mucho, pero mucho para aportarnos, así que bueno, vamos allá, espero que les aporte. Si no se suscribieron al curso de Runas de las Brujas, que es un oráculo aparte que estamos viendo, acá en la descripción les dejo el enlace para que puedan sumarse, para que puedan seguir subiendo, sumándose como todas estas personas, ya somos más de 400 personas dentro del grupo, así que bueno, está explotando y el día 18 de octubre comienza el curso, así que no te lo pierdas, van a haber apuntes, videos, explicaciones, todo, así que no te lo pierdas, sumense en el grupo y vamos a ver qué es lo que tiene esta runa tan particular para decirnos el día de hoy. Continuamos con la runa vercano en nuestro recorrido por las siete barajas, vamos a ver qué tiene esta runa para decirnos, recuerden de que es la runa de la madre tierra, de la madre naturaleza y si miramos ya nuestra primer baraja, que es la baraja vikinga, ya nos lo dice fuertemente, ¿no? Si miramos, fíjense de que es una mujer de color verde, justamente es una mujer que está amamantando, ¿no? Esa mujer verde que está amamantando tiene que ver con la naturaleza acomodadora de vida para la humanidad, fíjense en que el humano, digamos el bebé, no es verde, es digamos un ser humano, entonces es la naturaleza quien nos trae todo lo que necesitamos para realizarnos y nos lo brinda acomodadora de vida, o sea, la madre universal, primordial es esa naturaleza y por detrás tiene los abedules porque el abedul es el símbolo de esta runa, es, digamos, justamente el símbolo de la vida porque era el abedul, no sé si vieron, pero larga como si fueran esas pelusitas cuando entramos en el periodo, digamos, de que ya terminaron las heladas, de que ya entramos para el caso de Sudamérica, en el caso de Argentina, el abedul, vemos las pelusitas cuando estamos entrando en la primavera, porque ya es un tiempo donde se puede sembrar, que se puede trabajar la tierra, que ya el frío, digamos, dio paso a el ciclo que continúa, ¿no? Si vemos la baraja siguiente, que es la baraja de los árboles, en este caso, bueno, hay que tener ojo para verlo, yo la primera vez no lo logré ver, si miramos, miren los montículos, mirenlos con cuidado, si miramos, está visto en perspectiva, si vemos bien, esto que está acá es la panza y acá tenemos las piernas, como si fuera una mujer vista al revés y esto que está acá, que vemos ese brillo, es justamente ese dar a luz, ¿no? Es esa energía y es de color rojo porque tiene que ver con esa, digamos, energía de la menstruación, que recuerden que la menstruación, bueno, culturalmente ha estado mal vista, pero femeninamente tiene que ver con la energía sagrada, recuerden que la sangre para todas las culturas mágicas va a tener que ser, va a tener esa connotación de vehículo de vida, es la energía vital, es por donde se mueve esa energía vital que nos mantiene con vida en el cuerpo, es del elemento agua y justamente la sangre menstrual es la más sagrada de todas porque tiene ese poder justamente de traer vida. En este caso, fíjense de que esta connotación de nuevo que tiene que ver con la runa de nacimiento, está visto como ese nacimiento de la madre tierra, es de la misma forma como en esta, pero visto, digamos, a través de este otro tipo de barajas que tiene que ver más con la naturaleza, más con los árboles, me pareció muy detallista, muy linda y por supuesto con la luna llena enfrente, ¿no? Marcando el periodo, digamos, con luna llena, esta cosa de concretar bien marcada en la carta, así que también me pareció que estaba muy linda, muy linda esta baraja. Ahora, si continuamos, vamos a ver nuestra otra baraja que es la otra baraja vikinga y si vemos, acá también tenemos una mujer que también está embarazada y está vestida de color verde, lo cual nos sigue haciendo referencia a ese ciclo natural, pero a la vez tiene justamente un portal y ese portal viene desde la naturaleza, es decir, recuerden que los portales, más que nada en las barajas, siempre va a ser esta alusión al cruce de un tiempo al otro, de un ciclo al otro, los saltos evolutivos, los cambios de tiempo, y acá nos está marcando el tiempo, digamos, de la oscuridad, el tiempo del invierno en el cual la tierra se retrae, ha dado paso a un nuevo tiempo que es el del renacer, que viene con este, porque este embarazo que tenemos acá tiene que ver puntualmente con la energía, digamos, de la nueva vida, de que la tierra se renueva y ya está lista para volver a ser fecundada y volver a dar vida, tiene que ver con esos ciclos naturales. Claro, de que es una runa que nos va a marcar nacimientos, no en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Pero sí tiene toda esta fuerza, ¿no? En esta otra baraja, si vemos que es la baraja, digamos, de los arquetipos femeninos, de las, digamos, de las diosas, por así decirlo, tiene que ver justamente con la energía de la madre, está marcando también vestida de verde a la madre naturaleza como la madre nutriente, la madre protectora, y fíjense en que tiene ovejas, la oveja recuerden de que, digamos, pasado el periodo de invernación, vendría siendo la primera en dar a luz, o sea, es el primer animal que después del invierno, con los primeros rayos de luz del sol, cuando vuelve a renacer esa energía solar, da vida, por ende, va a ser unos símbolos, o sea, va a ser un símbolo de esta runa y va a tener toda la connotación de ese nacimiento, de los primeros nacimientos, por ende, acá lo que quiere reforzarnos es justamente ese arquetipo de la madre femenino, como dadora de vida y como, digamos, centralidad dentro de la que construye familia, la que construye justamente la cultura de esa familia, ¿no? Si continuamos en esta otra baraja, vamos a ver de que, bueno, primeramente lo que tenemos acá es justamente un arquetipo, digamos, como si fuera una especie de estatuilla que tiene que ver con, bueno, con el arquetipo femenino, con una mujer, una sirena, una, digamos, un arquetipo femenino que tiene que ver con el elemento agua, ¿por qué? Porque justamente, digamos, esa agua, ese líquido amniótico del que todos venimos, y abajo justamente está marcado con las caracolas, marcando este plano emocional, es de que venimos de una matriz, todos venimos de esa matriz, que, digamos, es la matriz de una madre y pasamos a otra matriz, que es el universo, que es el universo, que es la tierra, que es donde estamos, y pasamos a tener una segunda madre, que es la madre tierra, la madre naturaleza, que es donde se realiza la humanidad, como hijos de ella, esta es la connotación que va a tener puntualmente en esta baraja, del lado de atrás, fíjense que hay un pedazo de abedul, marcándonos también estos cambios de ciclos, y si vemos que es dorada, es porque lo que nos marca puntualmente la abedul, es ese nacimiento, el nacimiento del nuevo sol, el renacer del sol, que poco a poco durante la primavera va a ir creciendo, y cuando llega el verano va a estar en su punto auge, de crecimiento, de esa energía solar, que genera la vida, que es parte de esa generación de vida, la otra parte la va sintiendo la madre tierra, en este otro caso también tenemos este arquetipo de la mujer, de la mujer como arquetipo de madre, también por supuesto con un bebé marcando el nacimiento, y marcando ese arquetipo femenino, fíjense que acá aparecen otros elementos como la escoba, recuerden de que el saltar las escobas tenía que ver, digamos cuando una pareja en el paganismo se decide saltar una escoba, tiene que ver con la celebración de por ahí de un matrimonio, de una unión, y nos recuerda este vínculo que hay entre la humanidad y la madre naturaleza, y viceversa, y a la vez recuerden de que por supuesto que en el periodo, digamos que tiene que ver de primavera a Beltáin, va a tener que ver con estos casamientos, y esta runa se acerca un poco a todo eso, marcándonos fuertemente, por otra parte del lado de atrás, fíjense que tenemos como si fuera esta cueva, que va a hacer referencia en realidad a los tumens, que son marcados con runas, porque son esos lugares donde uno entra a la tierra, entra, acá hay puntualmente podemos ver en nuestra cultura, digamos muchas cuevas, donde se veneraba y adoraba a la diosa, a la energía femenina, y acá lo que nos está marcando de que la cueva siempre va a tener la connotación de entrar a ese útero, que es la tierra, para justamente hacer nuestros procesos internos, y en el salir de la cueva es como ese nacimiento, es salir a esa renovación, tiene una connotación muy interesante esta, de haber agregado esa cueva a diferencia de las anteriores, y la última baraja que tenemos tiene que ver puntualmente esta baraja de los feiris, que tenía que ver con toda esta traición férrica, fíjense que nos trae un duende que tiene que ver con este protector del bosque, con este arquetipo que protege la vida en el bosque, y fíjense que el pie donde está sostenido es dentro del agua, tiene que ver con esto emocional, nos vuelve a traer esto de este arquetipo, digamos que particularmente esta runa tiene un vínculo poderosamente con lo femenino, y este feiris que está acá está en los abedules, marcándonos cuando llega este nuevo nacimiento, su postura, es la postura de la runa, recuerden que la forma de la runa en B tiene que ver con los senos, o sea con esos pechos dadores de vida capaces de almamantar a esta naturaleza, a esta humanidad, y que siempre nos da todo eso que necesitamos para poder realizarnos en esta vida, así que también me pareció sumamente interesante, todas marcan como es barcano ese nacimiento y ese vínculo con la madre tierra, quizás desde tomando algunas cositas, algunas consideraciones puntuales, pero todas particularmente son muy interesantes, a mí en lo particular, estas de por acá me gustaron más, después me dicen ustedes cuáles fueron las que más les gustaron, no se olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita para enterarse de los próximos videos que vamos subiendo, y de compartir con todos que de esa manera crece el canal, y seguimos compartiendo con todos este conocimiento, así que bueno, espero que les guste y nos vemos en el próximo video.